Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast de Radio Televisión Mogán, que pueden disfrutar todos los miércoles a partir de las 9 y media a través de la radio y la tele y también a través de las redes sociales. Recuerden seguirnos por Facebook, por YouTube y también en Spotify y en iVoox, ahí pueden escuchar nuestro audio. En el día de hoy vamos a hablar sobre la identidad de género y sobre todo la expresión de género, ese cambio de a lo mejor mostrarnos de una forma más masculina y luego mostrarnos de una forma femenina. Lo haremos con una persona, Iru del Giorgio, un cantante que en su pasado reconoce que fue homófobo y luego tras decir que era gay y tras años, pues finalmente aceptó esa feminidad e incluso en los escenarios pues se muestra con rasgos femeninos, digamos, como puede ser maquillaje o vestimenta. De todos estos temas hablaremos, trataremos en el programa de hoy temas importantes para la sociedad, temas que hay que seguir hablando, así que no se lo pierdan y continúen viendo El Salpique. El Salpique, un podcast que canta alto y con mucho orgullo. Pues sí, en el programa de hoy de El Salpique vamos a hablar de esto, de la pluma, de las expresiones de género, de las identidades de género también y lo vamos a hacer con un artista, un cantante, en este caso, Iru del Giorgio. Muy buenas, Iru, ¿qué tal estás? Buenas, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Iru, antes de empezar con la entrevista, la pregunta que le hago a todo el mundo, ¿con qué mote se te conoce? ¿Mote? Pues mote realmente como que no tengo ninguno. Activamente la gente me llama Iru. Pero de toda la vida, a lo mejor de pequeño, ¿tenías algún mote? No, no, me acortaban el nombre, lo típico, Iri, Irio, de mi nombre natural, Iriome, pero ahora todo el mundo me dice Iru, que es más corto, más fácil. ¿Y por qué se te conocía de pequeño, a lo mejor, el inquieto, el trasto, el inteligente? No, porque era completamente introvertido, era súper callado, no saludaba, tal, por eso la gente, de hecho, me decía una expresión que es muy delicada hoy en día, que me decían, parece autista. Sí, 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 hasta además bastante ya crecidito. Iru del Giorgio es tu nombre artístico, tu nombre es Iriome. Correcto. Viene en calidad de artista, porque vamos a hablar también de tu carrera como cantante. ¿Qué sino el zodiaco eres? Leo, los mejores. Bueno, bueno, tiene mucho ego, ¿no? Sí, lo tenemos, lo tenemos, y nos encanta llamar la atención, o sea, yo creo que ahí coinciden todos los Leo. Tu nombre es Iriome, pero ¿por qué Iru del Giorgio? ¿De dónde salió ese nombre? Iru sale de un compañero que tenía en la tienda donde yo he trabajado, en Coala Mascotas, que el auxiliar veterinario me decía Iru, Iru, Iru. Todo el mundo me decía Iri o Irio, en mi vida en general, mi abuela, tal. Y él empezó a decirme Iru, pues me gustaba, ¿no? Era como, sonaba bien. De ahí el nombre, el apellido sí me costó un poco. Al principio en redes sociales, por ejemplo, estaba como Iru Singer, tal, súper feo, horrible. Y resulta que yo tengo un hermano que era drag queen, ahora mismo no hace drag, está en Londres viviendo ya hace ocho años, y era Daphne del Giorgio. Entonces digo, bueno, pues, somos hermanos, pues también vamos a compartir apellido artístico. Le pregunté, obviamente, porque al final era su identidad como artista. Me dijo, obvio, súper orgulloso de que utilices mi apellido artístico también. Y ahí, de ahí nació Iru del Giorgio. Y del Giorgio viene de un libro que él leyó. No, mentira, Daphne viene de un libro que él leyó. Del Giorgio fue algo de moda, que vio por ahí, de alguna italiana que le gustó. Y dijo, bueno, pues, Daphne del Giorgio. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Iru del Giorgio? ¿Quién es Iru del Giorgio? ¿De dónde nace a lo mejor Iru del Giorgio o cómo es? Sí, ¿cómo eres? ¿Quién eres? ¿Como persona o como artista? ¿Ambas dos? Yo, como persona, soy una persona muy empática. Y, en resumen, en lo que yo más me identifico, lo que más creo que habla de mí es que estoy en constante mejoría. O intento estarlo, ¿no? En crecimiento. Tanto para mí mismo como para la sociedad. Y Iru del Giorgio es un cantante que la gente confunde mucho. Cantante drag queen. A lo mejor se podría considerar, no lo tengo muy claro. Porque yo, al final, el tema de Iru del Giorgio va con tacones, siempre. Maquillado, tal. Y Iru del Giorgio es un cantante que quiere dejar un mensaje. Un mensaje de libertad, ¿no? Sé que suena súper pesado, y yo cuando hablo con mis amigos lo hablo. El tema de... Sé que es pesado el tema del LGTBI, que parece que todo engloba el LGTBI. Además, la política nos hace un poco de daño en ese sentido, porque todo lo centralizan en derechos LGTBI y la gente se cansa. Pero es súper necesario. Además, en mi caso, por cómo he sido yo en mi vida, ¿no? Que ya hablaremos de esto durante la entrevista, supongo. Es como un grito de libertad y de... En mi vida personal soy de esta manera, pero como artista puedo ser esto, y son completamente compatibles, y soy la misma persona, y me enezco el mismo derecho. Cuando estoy haciendo esto como persona, por ejemplo, jugando al Airsoft, el esto de simulación militar, que es como súper masculino, hablando de estigmas, ¿no? Porque al final, como te contaba antes, no considero que nada sea masculino ni femenino, pero la sociedad sí. Entonces, el Airsoft es como muy masculino, el pádel, que también fui monitor de pádel, tal, 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 y después ves a Iru del Giorgio, los que me conocen personalmente, después ven a Iru del Giorgio y es como, ostras, ¿por qué? ¿Por qué los tacones? ¿Por qué tal? Y es por eso, simplemente. El tema de... Es un grito de libertad, digamos, Iru del Giorgio. Además, las canciones que canto siempre tienen que ver con... Sí. Ahora, quizás hubiera sido la primera pregunta de todas, pero, ¿cómo me refiero hacia ti? ¿Cuál es tu género? ¿Cómo te identificas? Masculino. Vale. O sea, me es indiferente. Me puedes tratar como ella y él, que a mí me da igual, no... Pero yo me... Por el momento me identifico con un género masculino. Vale. Como artista, ¿eres cantante? O sea, no haces performance como bailarín ni nada, simplemente cantar. Y de registro eres barítono, ¿no? Correcto. ¿Cuándo empezaste en el mundo de la música y por qué? A cantar en la ducha empecé hace mucho, ¿no? Pero yo hacía un montón de años. Recuerdo, además, el día exacto, con 12 años, estoy en el coche de mi padre y escuchamos... Mi padre pone Il Divo. Además, es mi grupo fetiche, digamos, y muchas de las canciones que canto son de ellos. Y escuché la canción de Regresa a mí y empezó a cantar de broma. Y digo, concha, pues me gusta esto de cantar. Y yo mismo no me escuché mal, ¿no? Ahí sacamos un poco la parte de Leo, de egocéntrico. De Leo. Y de ahí, pues, me quedé con esas pinitas. Después cantaba, pues, en karaoke, tal, 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 tal. Pero realmente lo que es cantar de cantar de subirme a un escenario o plantearme, presentarme a concursos, formarme en una academia y tal, fue hace un año y medio. Febrero del 2022. Vale. Poquito tiempo. Sí, sí, sí. Y además tuve un parón súper largo este año. Prácticamente este año yo no he hecho nada hasta el Pride Star. Como un niño tímido, que todo el mundo decía que era tímido y tal, da ese cambio brusco a exponerse ante un público. El deporte. O sea, mi personalidad cambió con el deporte, completamente. Yo era, como te comentaba, muy introvertido al punto de que te podía ver mil veces y no saludarte, incluso con mi familia. No mis padres y tal, pero a lo mejor mis tíos, si yo me pegaba mucho tiempo sin verlos, ya me costaba saludarlos y el contacto físico era algo que me hacía sentir súper incómodo. Pero a través del deporte, concretamente el pádel, que es en el que más años he estado. Siempre he sido deportista, pero el pádel es en el que más años he estado. Es un deporte en el que se sociabiliza mucho. Te relacionas mucho en torneos, en los clubes, ahí se hace mucha vida social. El pádel es como una cultura casi, ¿no? Aquí en Canarias al menos tú juegas tus partidos y haces tu deporte, pero sociabilizas mucho. Te sientas a comer, pues ya, llegado a la mayoría de edad, te tomas tu cervecita y tal y igual. Y ahí empiezo a desarrollar otro tipo de personalidad y a cambiarme el pensamiento, además. Conociendo, claro, abres puertas, conoces opiniones. No estás en tu casa encerrado jugando al ordenador, que yo era súper friki. Y abres la mente un montón. Pero, ¿cuál fue la primera actuación que tuviste a un público, por así decirlo? La primera actuación fue, quitando los karaokes y eso, obvio, en un escenario, fue en la asociación de Lomo Los Frailes, cantando la canción de Es Mi Madre. Bueno, no recuerdo si fue en el Lomo Los Frailes o en el Teatro Viejo de Aruca, Nuevo Viejo Teatro de Aruca, algo así se llama. No lo tengo claro, pero bueno, fueron más o menos al unísono, además fue con la misma canción. Y fatal. El otro día vi los vídeos y dije, mi vida, cómo se me notaban los nervios. Pero eso te iba a decir que no es lo mismo, evidentemente, cantar en un karaoke o sociabilizar en el pádel, a de repente enfrentar a un público, está todo el mundo atento hacia ti, tú estás cantando y es ellos y tú. Yo tenía terror. De hecho, yo no disfruté nada de las primeras actuaciones. Nada. Terror. De hecho, se me ven las actuaciones. En Instagram tengo el vídeo, lo vi el otro día y dije, Dios mío, mi vida, cómo he mejorado, gracias a Dios. Y se me ve caminando. O sea, yo canto caminando de un lado al otro. De los nervios. O histérico. Y no lo disfrutaba. Se me mezclaba la letra antes de empezar. Me traumé con el tema de las letras porque en varias ocasiones, al principio, las primeras actuaciones se me olvida. Y me quedaba claro. Usted queda delante de 300 personas. Así. Y se pasó fatal. Todo el mundo te aplaude y todo, ¿no? Pero tú sabes que la gente está diciendo, ¿por qué? Me estoy aburriendo. ¿Qué es para ti la música? ¿Por qué la música? La música es vida. Yo no consigo la vida sin música. No me la puedo imaginar. Y la música me ha ayudado muchísimo. De hecho, yo, aparte de cantar canciones que te dan un mensaje, intento solo escuchar canciones que te dan un mensaje. Yo no escucho reggaetón y esas cosas. En mi casa. Lo escucho en las discotecas. ¿Por qué no queda? No. No me gusta nada. Eso ya es una opinión personal, ¿no? Entiendo que a la gente le guste y todo. Pero creo que los mensajes que escuchamos a diario, en la música, a telediarios, televisión, influyen mucho al final en cómo nos desarrollamos y cómo se va forjando nuestra personalidad. O sea, cómo normalizamos las cosas, ¿no? El reggaetón al final habrá mucho de droga, de sexo, de cosificar a la mujer y al hombre ahora. Y no tal. ¿Te dedicarías al mundo de la música 100%? ¿Es tu sueño o...? Me dedicaría al mundo de la música. Sé que es complicado, por lo que me cuentan algunas personas que conozco que se han dedicado a esto, pero me dedicaría al mundo de la música. Porque ahora, hoy en día, sí lo disfruto. Eso que me pasaba de que no lo disfrutaba, hoy en día es completamente diferente. ¿Cuántos años tienes? 27. Vale, te lo digo porque hace poco entrevisté a un cantante y me decía que él empezó tarde en el mundo de la música y que la industria se lo hizo saber. ¿Estás sintiendo tú eso o no? No, por el momento no, pero porque tampoco he dado ningún paso más allá. Ahora estoy con proyectitos de grabar singles en estudios y tal, pero nunca se me ha dado la oportunidad de estar con discográficas ni historias de estas, por igual. Por el momento no he vivido nada de eso. ¿Cómo recibieron tu familia, tu entorno, el tema del mundo de la música? Bien, bien. Ellos lo tenían claro. O sea, ellos lo sabían, yo no. Mi madre siempre lo supo. ¿Que ibas a ser cantante? No que fuera a ser cantante, sino que en algún momento me iba a gustar el tema de la música. Además, es que yo creo que mi vida ha sido toda así, en todos los sentidos, ¿no? Con temas de orientación sexual y todo, y la música también. Yo de pequeño odiaba la música. Mi hermano ponía Beyoncé y yo detestaba, me ponía de los nervios. Quería silencio, quería... Y ya una vez que crezco, soy adolescente y tal, no paro de escuchar música constantemente. Además, me refugio mucho en la música. Mucho. ¿Cómo fue tu infancia, precisamente hablándome de esto, de la música que escuchabas de Beyoncé y eso? Sí. ¿Cómo fue a nivel genérico? ¿Feliz? Sí, fue una... Tengo unos padres maravillosos. Siempre lo digo. Además, siempre que estoy en público y tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, tengo unos padres maravillosos que nos han aceptado en todas las facetas, tanto a mi hermano como a mí. Y yo recuerdo una infancia feliz, la verdad. Muy amado, un niño muy querido, muy cuidado, sobreprotegido a veces por mi señora madre, que ella es así, pero una infancia muy buena. Vamos a hablar en este programa del tema ese de la expresión de género, también de la identidad de género, cómo no, y de la feminidad y todo esto, y sobre todo de ese cambio que tuviste tú en tu vida, que me parece muy interesante. Pero para hablar de todo esto, vamos a ver cómo es Iru del Giorgio actualmente. Este mes, precisamente, bueno, el mes de noviembre, te presentaste al Winter Pride, al concurso que se realiza cada año, y resultaste vencedor de este concurso. Vamos a ver un ganchito de la actuación. Perfecto. Si bien todo eso fue a mi manera, tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí, Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, a ti la voz me puedo decir a mi manera. Bueno, este concurso, el Pride Star, que se celebra dentro del Winter Pride, ¿cuánta gente se presentó? Este año fuimos, o sea, en casting ni idea, suelen presentarse bastante, el año pasado sí nos dieron datos, de más o menos aproximados de cuántos se presentaron al casting, pero este año, concursantes finales, fuimos 10. Vale. 10. Y de los 10 resultaste vencedor, me decías que el año pasado habías participado, este año, bueno, el año pasado quedaste segundo. Segundo. Y este año ya, la victoria. Sí, sí. ¿Cómo te sentiste cuando ganaste? Uf, fue brutal. Es una sensación que no puedo explicar. Brutal. Brutal fue como un reconocimiento al final al esfuerzo que he tenido en todo esto que hablamos de los miedos. Y la victoria para mí fue que se le diera el premio al mensaje de la canción. Más que a mí como Iru del Giorgio, sino a ese mensaje tan necesario del que hablábamos antes. La sensación fue de querer llorar, pero no poder, y de decir, ¿en serio? Tío, o sea, fue, no te lo puedo explicar. A la noche estaba pensando en eso y decía, lo viviría 10 millones de veces esa sensación. ¿Tuviste nervios durante la actuación y luego? Antes sí. ¿Antes? Durante no. ¿Y después? Después, incertidumbre. Vale. Porque al final tú, yo soy un montón de exigente conmigo mismo, una vez que terminé la actuación, que la disfruté muchísimo y he llegado a ese punto de subirme al escenario, olvidarme de que absolutamente nadie, había miles de personajes, eso fue una locura. Y después de que yo me bajo del escenario, empiezo a analizar de lo que me acuerdo, porque al final de la atención y todo, pues no te acuerdas muchas veces de la actuación, lo ves después cuando tienes la suerte de que la gente te graba y tal. Y detecté algunos fallillos y tal y dije, no sé si a lo mejor tuve un error que también tuve el año pasado, que fue adelantarme a la base musical y dije, me va a pasar lo mismo que el año pasado, me voy a quedar atrás por esto. Eso es lo que más sentía, incertidumbre. Y mucho orgullo también de compartir el escenario con compañeros que ya conocía, muy atento a sus actuaciones. Al final fui el octavo, no, noveno, quedaba una magia. O sea, lo viste todo. Bueno, eso es casi que peor, ¿no? Yo lo que hicieron. ¿Sí? Yo lo prefiero. Yo lo prefiero porque salir el primero, además se dice que no te ayuda como artista. Sí, no te recuerdan. Bueno, yo pienso que al final si el jurado es un jurado profesional, pues valora y eso queda escrito y ya está. Pero yo lo prefiero salir de los últimos. Algo que destaca de Iru del Giorgio, que lo pudimos ver para esa gente que nos está escuchando y no está viendo el programa, es la estética que presentas encima del escenario. Una estética, digamos, abro comillas, femenina, porque al final empleas maquillaje y utilizas ropa, abro comillas otra vez, femenina, que para mí no tiene por qué serlo. ¿Por qué esa estética? De ahí viene el mensaje. O sea, eso es lo que pretendo con esa forma de vestir es dar un mensaje. Porque al final yo entiendo que la gente que me ve en un escenario y no me conoce de nada, a lo mejor no lo entiende. Pero la gente que sí me conoce o que me ven en el día a día o me dan viendo con el paso de los años, con este tipo de entrevistas y me conocen así como Iriomeiru, digamos, yo en mi vida general, en mi vida diaria, suelo expresarme como de una manera muy masculina. No por nada, sino porque es una manera en la que yo me siento cómodo. Y quiero que la gente entienda que eso de la expresión de género no tiene nada que ver con la persona. Al final que Iriome, Iru es la misma persona. Que Iriome, el respeto que yo recibo como Iriome, lo tengo que recibir como Iru también. De igual que esté en tacones, de igual que tenga pedrería hasta en el iris del ojo, merezco el mismo respeto y eso es lo que pretendo con esa estética. Y he tenido la suerte, la verdad, de que la gente lo ha entendido y no noto diferencias. Sí, a veces, bueno, típicos comentarios de los machitos del barrio, pero quedan en evidencia ellos solos. Y cuando ven el apoyo, por ejemplo, está en la plaza de Loma de los Frailes, que hubieron, creo que fueron 300 personas, y ven que ellos cinco, los que se están tomando la cervecita en el puesto y haciendo el tonto, como digo yo, están solos. Y Iru del Giorgio termina de cantar y recibe aplausos, todo el mundo, a sacarse fotos, la gente llorando, porque al final la música es una música muy sentimental, que yo canto, la ópera y tal, pues hace que se replanteen cositas. Y me ha pasado, además, de que viene gente y me pregunta, me dice, yo te he visto por aquí, hablando de Loma de los Frailes, está mal aceite, que soy de ahí, te he visto por aquí, por el barrio. ¿Por qué? ¿Por qué en tacones? No me lo he imaginado, me ven de repente todo cargado con las armas, las réplicas de Airsoft y tan masculino, y de repente me ven así y les choca. Entonces, quiero generar ese impacto, digamos, esa sensación de que se replanteen las cosas. Pero, ¿el por qué de la estética va más allá por un fin comercial, por así decirlo, o realmente es una identidad expresión tuya? Es una identidad, completamente. Completamente. Sí que da un montón de juego los escenarios, es así. Pero también muchas veces puede tirar en contra. Eso es un arma de doble filo. Hay gente que, como te decía antes, está muy cansada del concepto LGTBI. Al final engloban pedrería, tacones, hombre, LGTBI, que no tiene por qué. De hecho, hay drag queens aquí en Canarias que son heterosexuales y tal, y son drag queens. Pero bueno, sabemos cómo es la gente. Pero es por eso, es por el mensaje. O sea, al fin mío es por el mensaje, no es por, por ejemplo, el winter. Como es el winter, voy en tacones. Yo no canto, o sea, yo no me subo a un escenario. Yo tengo que pedir tacones, porque tengo una talla enorme. Fue un 44 y no lo consigo en una tienda. Los tengo que pedir en el express, obvio. Los tengo que pedir porque nada más que tengo los estilotos negros con los que salí este año en el winter. Bueno, el año pasado salí también con eso. Y unos azules preciosos, pero ya es como, chicos. Necesitas más ya. Sí. Que además lo que sorprende a lo mejor de tu estética, porque a lo mejor cuando se piensa en esa transformación a rasgos femeninos, es que mantienes cierta androginia entre masculinidad y feminidad, porque al final no te afeitas, por ejemplo, por lo general, mantienes tu barba, pero te maquillas y también utilizas ropa a lo mejor femenina, pero no modelas el cuerpo como lo hace una drag, por ejemplo. Entonces al final es como que mezclas las dos cosas. Sí, exacto. Y también una cosa que no te dije antes con la pregunta de antes, es por el tema de mi voz. Tengo una voz grave. Soy barítono, pero tirando sobre todo a los graves. Y a la gente le impresiona, porque a ti deben salir al escenario, tú no estás cantando, entonces a no ser que entres ya cantando. Pero cuando entras y tú, pues esperan otras cosas. Yo de repente hago esa voz tan profunda y eso impacta un montón. Genera ese impacto que yo busco. Pero sí, Iru del Giorgio no busca ser femenino, ni masculino. Iru del Giorgio busca sentirse cómodo en el escenario, mirarse a un espejo y decir qué tremendo, qué tremenda estás. Salí a cantar y disfrutarlo. ¿En qué momento decidiste tener esa estética? Porque los primeros vídeos que he visto tuyos eran con tu estética habitual, digamos. Y de repente empezaste a utilizarla. Pues, ¿cuándo fue el momento? Pues la verdad que no recuerdo en qué momento dije yo, pues vamos a ponernos unos tacones. Ya me los había puesto anteriormente. Hacía años ya para las discotecas y esas historias. No me sentía nada cómodo y los dejé. Porque en esa época todavía era un poco arcaica yo. Pero no recuerdo. No sé si a lo mejor fue, porque tengo dos grandes amigos, son mis mejores amigos de hecho, él y Frank, son parejas, y tienen una empresa de diseño, son los que me hacen todo el tema del vestuario y maquillaje, porque yo maquillarme lo útil necesario. Y no sé si a lo mejor creo que fue, teniendo una conversación con ellos, que planteamos por el mensaje de alguna de las canciones que saqué, que estoy pensando mientras te digo, en salir con esa estética y dar un... Porque yo buscaba el mensaje. Entonces el mensaje a lo mejor iba a quedar más claro, iba a ser más notorio, más impactante, pues saliendo con tacones y tal. Vamos a hablar del tema del programa, que al final gira en torno a esto. Porque al final, estamos hablando de la estética que tienes actualmente, pero el iriome en este caso del pasado, era totalmente diferente al iriome o iru de la actualidad. ¿Cómo era el iriome del pasado? El iriome del pasado era un niño para rastrarlo. Era para rastrarlo, o sea, era un horror. Era un horror, de hecho, es una historia que yo siempre cuento, porque yo he dado charlas en centros de acogida, en hogares de acogida y tal, menores tutelados, por mi historia, ¿no? Y iriome se da cuenta de que es gay, haciendo... es un poco fuerte, ¿no? Pero al final, bueno, son cosas que pasan, que no hay que normalizarlas, y también le doy mucha visibilidad, haciéndole bullying a un compañero de clase por ser homosexual. ¿Wow. ¿Con qué edad? Al final, 12 años. Vale. Yo no... Hoy en día no he identificado, de hecho, lo he hablado hasta con mi psicóloga, por curiosidad, porque no es algo que me traume. Sí que cuando yo despierto, ¿no? Ese despertar de iriome, de ya darse cuenta de que todo eso está mal, me planteo muchas cosas, pero bueno, al final entiendes que eres un niño, intenta sanarlo. Yo hablé con esa persona añísimo después, le dije, oye, discúlpame por estas actitudes que tuve en su momento y tal, por si lo necesitas, aquí te dejo el mensaje, que sepas que fue por esto y esto y esto. No he identificado a lo que iba, que sea porque yo, porque mucha gente dice, eso es porque tú ya te sentías homosexual, pero lo intentabas esconder. Yo jamás me había ni planteado mi sexualidad con, mi orientación sexual con 12 años. No sé si fue un método de defensa o por qué fue, pero el caso es que yo descubro que soy homosexual haciéndole bullying a un niño homosexual y él llega a un punto en el que se me declara por messenger, me acuerdo que ya es porque imagínate el messenger, 15 años ya, y mi reacción fue tan natural que dije, si tú fueras matado realmente de este tipo, ahora mismo estarías yéndolo a buscar la casa para matarlo, o le estarías diciendo barbaridades. Y le puse, ok, no pasa nada. También mi hermano homosexual también, jamás tuve yo ni, o sea, lo acepté perfectamente. Es algo que ni me lo planteo, no, que haya que aceptar a una persona por eso. Pero mi reacción fue tan natural que dije, uff, y ahí hizo algo en la cabeza. Vamos a pensar, pasé por una época, yo creo que eso nos pasa a muchos, muchas, de bisexual, heterosexual, gay, bisexual, heterosexual, esas dudas, ¿no? Que dices tú, ¿dónde estoy? Y de los dos a los 15, tres años, tres largos y duros años, en los que estoy en ese proceso y me aclaro. Pero de ahí descubrí yo... Pero llegaste a tener novia, por ejemplo. Llegué a tener novia. Vale. Llegué a tener novia. Vale. Y a tu pregunta de cómo era Iriome, pues Iriome era así de chungo. Iriome era un niño plumófobo, a muerte, racista. Digamos que todo lo que no comprendía, o todo lo que era diferente, yo lo rechazaba, pero lo rechazaba a niveles. O sea, no es que él fuera pegando palizas a la gente por la calle, porque no hay algo en mi realidad, en mi fondo eso no se concebía. Pero sí que era un niño muy fogo, todo era odio y desprecio. Yo iba por la calle riéndome, a lo mejor un chico, iban tacones, que en esa época era mucho menos común, gracias a Dios hoy está más normalizado, es que se puedan vestir como les dé la gana y nadie les tenga que decir nada. Y yo era típico que iba con mis amigos, y yo me iba a ver a Dios, el maricón tal, perdón de la expresión, el mariquita, insultándolo, haciendo el bobo. Porque además tu entorno, o sea, hacías artes marciales, Yudo, ¿de cuando yo hice? Yudo, o sea, todo era heteronormativo, digamos, te empezaste a plantear esa sexualidad con esa edad, sobre los 15 años más o menos, lo estuviste claro entonces. Sí, a los 15 además fue cuando yo lo dije. Vale, y aún así, a los 15, a partir de los 15, que ya dijiste que era gay, seguía la plumofobia dentro de ti, durante mucho tiempo, ¿hasta qué edad la tuviste? O sea, cuando me quité todas esas boberías, esos prejuicios, con 19 años después de una depresión. A mí la depresión me ayudó muchísimo, replantaron muchas cosas. ¿Quién quería ser y qué huella quería dejar en este mundo? Y definitivamente, la educación que mando a mis padres, no tiene nada que ver con eso. Al contrario, mis padres, tanto padre como madre, que siempre se piensa que la madre es más libre y tal, en mi caso, han sido totalmente igual la educación por parte de ambos, mandado unos valores, una ética y una moral que no va nada con la homofobia, ni nada de nada, ni el odio, o sea, es como respetar a las personas, punto. Y además, lo curioso de tu caso, es que tu hermano era gay, declarado, encima, transformista, bueno, drag queen, drag queen, es que da la sensación todo, yo no soy psicólogo, ni soy nada poco para jugar, que era como un rechazo a lo que tenías en casa, o quizás ofrecer la otra parte a tus propios padres, no sé si me explico, tu hermano tenía el lado femenino, ofrecer el lado masculino, da la sensación desde fuera, y es curioso, al final el rechazo se haya dilatado tanto en el tiempo. Claro, incluso yo ya dándome cuenta de que yo mismo soy gay, pero cuando yo me di cuenta de que soy gay, todavía me expreso de manera más masculina, o sea, lo marco muchísimo más, es como me corto el pelo, yo antes era súper friki, como dije, era metalero, y tenía el pelo como largo, me lo corto, es todo chandalero, lo que pasó, brota, la típica podería. ¿Pero por qué crees que, es decir, en tu entorno, no en tu familia a lo mejor, pero quizás en tu entorno, tu barrio era para pasar más desapercibido, ser más aceptado, o...? Hombre, a ver Tamara, si usted es un barrio curioso, digamos, hay muchos personajes, como digo yo, y sí que veían los demás, el rechazo, y yo creo que va a venir de ahí, fíjate, me lo acabas de hacer replanteármelo, ahora, aquí, en este momento. En directo. Sí, me lo acabas de hacer replantear. He descubierto tu pasado, paga el psicólogo, Sara, cariña, si me ves, hubiéramos llegado a esto antes, pues puede que venga por ahí, porque yo veía cómo trataban a los demás. El caso es que se rechazaba, en Tamara 7, por ejemplo, había como una cultura, hoy en día, casi que una ciudad, digamos, y había como una cultura de rechazar al gay con pluma. El gay macho, está todo bien, pero sí, entre comillas, al final era como tú en tu sitio, yo en el mío, pero no me meto contigo, pero el que iba moviendo las caderas por la calle, ese pobre. Porque, por ejemplo, a tu hermano, tu hermano recibió bullying. Uy, sí. Es que si tú también vistes el bullying que recibió tu hermano, ¿era ya normal que rechazara? Mi hermano, sí, te desgraciadamente, yo no, tío, nada, cero. Pero porque al final fuiste por... Pero qué triste, que tengas que expresarte por la calle de una manera a la que tú, que no es que me sintiera incómodo, pero sí que había momentos en los que no quería estar fingiendo tanto, porque al final yo me creé un personaje, porque yo era un actor continuamente en la calle, y es súper triste, es súper triste, y además también hablo de eso con los chicos cuando doy las charlas, y le digo, sí, yo hice judo, pero es que mi hermano fue segundo Dan, cinturón negro de judo, y drag queen, si se puede, tranquilo, no se alarmen, y los niños como, es imposible, tal, y a lo mejor viene de ahí, de mi hermano, si sufrió en el trabajo, en judo, un montón de circunstancias, que él tenía, se defendía de otra manera, mi hermano, no te avisaba dos veces, y a la tercera te lanzaba el tacón a la cabeza, yo lo que hacía, yo lo que hacía, pues era intentar no llegar a ese punto, de que nadie se metiera conmigo, y pasar desapercibido, va a venir de ahí, lo hemos descubierto. Sí, yo creo que sí, porque al final, yo te pongo mi caso, y a veces lo he hablado, yo también era una persona súper tímida, y yo no lo dije, hasta que me fui a la universidad, sobre los 18, 19 años, yo sabía que en mi contexto, todo el mundo sabía que era gay, siempre digo, lo vuelvo a repetir, a la gente que nos está viendo, por favor, no le pregunten a los niños, a las niñas, si tienen novio o novia, es un poco agresivo, háganlo, pero de forma genérica, no piensen, exacto, en un género, porque a mí me preguntaban mucho, tienes novia, y para mí era súper agresiva esa pregunta, horrible, me pasaba, y entonces eso te hacía, pues, retotraerte, y además, yo nunca sufrí bullying, de forma, quizás de pequeño, pero bueno, pero sí vi mucho bullying, en mi entorno, y eso lo que hacía, es que evidentemente, si tú veías a personas homosexuales, que eran el blanco fácil, de las burlas de los niños, de esa edad, tú no querías ser el blanco fácil, y entonces pasaba desapercibido, entonces pasé desapercibido durante toda mi vida, hasta la universidad, que fue cuando viví el despertar, y casi siempre, me resulta curioso, el tema del despertar, porque muchas veces nos critican, a lo mejor, no sé si te han llegado a criticar a ti, la forma de expresarnos, cuando ya decidimos ser, decir que somos gay, que en tu caso, fue más progresivo, digamos, porque es como, recuerdo mucho esa frase de, sí, está bien, pero no te vuelvas loco, ¿sabes? En plan, no lo demuestres demasiado, en la calle, no seas la típica marica, que ves en la calle, y al final, primero, horrible generalizar, evidentemente, y segundo, es normal pasar por ese proceso, de demostrar todo lo que no has demostrado, durante toda tu vida, por así decirlo, y luego ya te vas descubriendo como persona, que es lo que te ha pasado a ti, te ha costado a lo mejor unos años, pero ya te has descubierto tu propia identidad. Sí, sí, tal cual, y al final mi identidad es eso, o sea, no es fija, no es fija, yo de repente, hoy podría haber venido con tacones perfectamente, no vine por comodidad, pero no es fija, es decir, yo no, no es que yo descubriera, o tuviera ese despertar, como yo lo llamo, como lo llamaste tú ahora también, y con Iru del Giorgio, no con ser homosexual, porque mi despertar, digamos que vino después de la depresión, y se explota con Iru del Giorgio, sobre todo lo de la expresión, pero, que iba a decir yo con esto, que disperso soy, se lo peor, ¿has visto? La identidad de género, o sea, de la expresión, y yo, depende, yo un día, pues, me siento súper cómodo, súper masculino, otro más neutro, y otro más femenino. Por eso está, por ejemplo, el término no binario, que muchas veces, por cierto, se ha reconocido el término no binario en la RAE, para que lo sepan, ya es oficial, porque al final, las personas no binarias, son las personas que no se identifican, ni con hombre, ni con mujer, que puede fluir entre los dos géneros perfectamente, y muchas veces, yo creo que hasta, puede llegar a ser lo más sano, porque tenemos muchas veces, lo que se conoce como rasgos femeninos, y rasgos masculinos, y qué necesidad de estipularnos en un género, o el otro. Total, yo no sé, porque si es verdad que en ese tema, estoy un poco verde, fue un tema que también me costó horrores, entenderlo, horrores, horrores, you know, y yo muchas veces me lo he planteado, digo, a lo mejor, lo que pasa que no he entrado en el término, que es súper complejo, por eso yo recomiendo a todas las personas, por favor, antes de hablar, criticar, juzgar, señalar, lean, lean, si tienen la oportunidad, que es lo que a mí me ha abierto, sobre todo, si tienes la oportunidad de hablar con alguien, transexual, lo que tengas, las dudas que tú tengas, háblala, eso resuelve un montón, cuando tú estás en contacto con una persona, a lo mejor, yo por ejemplo, pues no entiendo los géneros fluidos, lo típico, la bromita del helicóptero amarillo, y todas estas propiedades, pues ahora me identifico con un árbol, esas historias fatálicas, que salieron al principio, y yo resolví todo eso, que también hacía esas bromas estúpidas, porque era un estúpido, las resolví hablando con personas de género fluido, yo me gastaba, que ahí es donde, como decía al principio, una persona que está en constante crecimiento, como intento estar yo, pues ahora me gasto la cara, de buscar información, de hablar con personas que, pues la duda que tenga, asexualidad, pues con una sexual, ¿por qué? y cuando tú tienes ese contacto, ese piel, bueno no, piel con piel, pero cuando tú te sientas en una mesa, y hablas con una persona, y dices, coño es humano, sufre, siente, y se te quitan, por lo menos a mí, después hay gente que es cerradísima, además también la política, nos está ayudando muchísimo, a que salgan esos, esos cromañones a la calle, pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, porque me ofusco, y no va a cambiar, pero sí que la gente que tenga dudas, y se replantee, antes de jugar, o tener un pensamiento propio, habla con alguien, que entienda el tema, que no lo va a entender nadie, mejor que alguien que lo sufre, que lo vive. Y al final, yo siempre digo, subre la pluma, porque yo la pluma era algo que, que rechazaba en mí, al principio, porque lo veía como, como algo femenino, y eso veía que provocaba rechazo, y yo esto también lo contaba muchas veces, cuántas veces pasa de pequeño, que a lo mejor, cruzamos la pierna, no cruces la pierna, haces alguna cosa de la mano, no muevas tanto la mano, y entonces te van como corrigiendo cosas, muchas veces por protección propia, porque no quieren que sufra bullying, por ejemplo, pero eso te está generando unos traumitas, que luego de mayor lo vas a sacar, y hace que rechace, yo rechacé durante mucho tiempo, que tenía pluma, que la tenía evidentemente, y luego ya cuando aprendí, porque también te rechazan de mayor, en el ámbito... Tener pluma, puntualizo, por lo que dice la sociedad, porque al final tú, tú por ejemplo, yo sé que tú eres súper, o sea que entiendes mucho de estos temas, y eres súper empático con todo esto, y sé por qué lo estás diciendo, pero al final, para la gente que nos esté escuchando, lo decimos, porque entendemos que la sociedad lo entiende como tener pluma, pero al final qué es tener pluma, que un hombre se exprese de manera más femenina, y qué es ser femenino y masculino, sabes, que eso lo tenemos que ir rompiendo, ¿no? A mí no me parece mal, por ejemplo, yo lo hablo con mi prima, y no me parece mal que en una tienda haya sección femenina, sección masculina, no sección de hombre, sección de mujer, entiendo que haya sección femenina masculina por fisiología y tal, igual, pero hay que ir rompiendo eso de tener pluma, porque al final es una persona expresándose el punto. Y que luego es muy relativo, porque después hay veces que la gente dice que te percibe con mucha pluma, y luego otra con poca pluma, y al final lo que hay que decir, que es la base de todo esto, porque existe la plumofobia, porque existe el patriarcado, y al final se rechaza a todos los femeninos, y evidentemente todo viene de ahí, o sea, el rechazo que tenemos nosotros, que hemos tenido incluso en el colectivo, y lo tenemos en el colectivo LGTB, el peor de todos, que es horrible la mofobia dentro del propio colectivo, y que se vive a diario, es brutal, es por eso, viene todo de la raíz de eso, del patriarcado, y de menospreciar a las mujeres en el fondo, y verlo como algo denostado, negativo, y lo mismo se hace en los roles sexuales en todo, está tipulado por eso, femenino, pues más sumiso, más pasivo, y masculino totalmente, cuando no es así, y además en el tema de los roles sexuales y tal, eso en el colectivo, es algo que está, pero tan marcado, es tan horrible, al punto de que hasta, o sea, llegamos a tener miedo, de expresarnos libremente, en ámbitos sexuales, por si acaso, del que dirán, o no le gustaré, o que eso pasa mucho también, porque muchos chicos, chicas, en el caso de las chicas también homosexuales, lesbianas, que no se expresen de manera masculina, cuando a lo mejor se sienten más cómodas, expresándose así, es por el miedo al rellazo, en el ámbito romántico, porque yo no sé, en el caso de las lesbianas, de las chicas homosexuales, pero en el caso de los gays, sabemos que es mucho más atractivo, o sea, mucho más atractivo, un súper masculino, súper musculoso, que un chico más femenino, y es como ridículo, súper. Y al final eso te digo, el rechazo que generaba en ti, cuando eras niño, por el hecho de que te corregían tal, y encima de mayor, te siguen rechazando, por tu forma de ser, pues eso te va haciendo media, evidentemente, y al final, es bastante complejo, estar bien, y sobre todo valorarte, que es la base de todo, si tú te valoras, evidentemente te va a dar igual, lo que opine la gente, y cómo te perciben. Hay niños que tienen, o sea, nacen con capacidades increíbles, de que les dé absolutamente igual, o sea, ya nacen con ellos, tío, les dé igual, pero hasta lo que digan sus padres, que incluso, Pablo, que nos estén oyendo, vuelvo y repito, obviendo, tampoco, eso sobre todo para los adolescentes, o personas que se estén descubriendo, que te puedes descubrir con 70 años, vamos, que no pasa nada, no te tiene que importar, ni siquiera la opinión de tu padre o tu madre, yo entiendo que duro, por el final son tus referentes, en la mayoría de los casos, pero, o sea, que no te frene, que no te frene a vivir en libertad, que tampoco tus padres no te acepten, yo entiendo que puede ser duro, pero tú piensa en ti, busca un entorno en el que te sientas cómodo, un entorno que te proteja, un entorno que te entienda, y para adelante, sabes, en plan, tampoco es importante. es que me estoy acordando de las palabras de Ana Greerra, cuando le preguntaron, ¿qué le dirías a una persona que no puede salir del armario? Pues que salga, y es como venga, o que chale, claro, claro, al final la teoría, la teoría súper sencilla, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando eso lo contaba a mis padres, que recuerdo, me lo preguntaron ellos, además, yo no tenía capacidad ninguna, porque, otra cosa que piensa la gente, es como, tu hermano era gay, pues para ti es mucho más fácil, al revés, por mi cabeza pasaba, dos dedos, tío. ¿Lo ves? Yo creo que tenías la prensa de los padres. Lo tenía aquí en la mente por lo que dijiste antes, ¿no? Sí. De intentar darle la otra parte, porque al final, pues, en diez años hemos avanzado mucho, con estos temas, y yo tenía en la cabeza, pues, no que fuera malo, pero sí, dos dedos, y relacionas, ¿no? Tener hijos, lo que la sociedad, tú escuchas diariamente, ser gay no puedes tener hijos, es más complicado, ya hoy en día, hay mucha más información, mucho más método, y la respuesta de mi madre, o sea, yo temblaba, a mí me temblaba, hasta el último pelo, y, fatal, fatal, yo me acuerdo, en la silla del escritorio, que era de ruedas, y yo se movía a la silla, de lo que yo temblaba, te lo juro, o sea, no todo esto, imagina, hay espirales y para el techo, yo recuerdo mi padre, que normalmente la gente cree que los padres reaccionan peor, bueno, el masculino, tal, mi padre, que sí, que es un hombre muy masculino, muy el fútbol, me gusta el fútbol, muy del Real Madrid, me dice, ah, vale, perfecto, cuando yo les digo, porque ellos me preguntan, ¿tienes novia? lo que estábamos hablando antes, es que nunca has tenido novia, y tal, y no sabían cómo preguntármelo, hasta que me lo preguntan, y mi padre me dice, eso era lo que tenía a ti, tanto tiempo, tan retraído, perfecto, me puedo ir a ver el partido, pues había un partido del Real Madrid, se levanta y se va, o sea, le dio una naturalidad, con la que yo flipé, y que me ayudó muchísimo en el proceso, mi padre jamás se ha parado a plantearse nada sobre nosotros, como tú eres feliz, no le haces daño a nadie, es perfecto, la respuesta de mi madre fue diferente, como dije, tiene un perfil de madre muy sobreprotectora, por lo que ella sufrió en su niñez y tal, y me dice, no estarás confundido, ¿por qué? yo lo hablé muchos años, después con ella, a mí esa, no es que, bueno, si me afectó, más, no te sientas mal, no pasa nada, yo entiendo que, después entendí el porqué de tu reacción, y es por lo que mi hermano había sufrido, o sea, mi madre tenía terror, de que yo pasara lo mismo, mi hermano dejó el deporte, o sea, el segundo dan cinturón negro, campeón de Canarias, algo de España fue también, y Europa creo que yo iba a ir, y mi madre tenía pánico, de que eso interfiriera en mi vida personal, y me arruinara los sueños, y los proyectos que yo tenía, gracias a Dios, tuve la suerte de que no, pero la respuesta de mi madre fue por eso, así que también, si se lo dicen a sus padres, y ven algún tipo de respuesta así, no solo, háblenlo, comuníquenlo, que no se sienten a gusto, con esa reacción, pero entiendan también, que muchas veces los padres, no es ni porque nos rechacen, sino porque rechazan el odio de la sociedad, y les da miedo, e intentan protegernos de todo eso, que es muy duro, es decir, yo muchos amigos, también mi amigo Frank, el que te comentaba antes, que es el que hace todo el vestuario, junto con su pareja y tal, sí, que también me ha comentado, muy por encima, que sufrió mucho bullying, muchas veces me lo dice, y dice, claro, es que tú hablas, desde tu posición privilegiada, que claro, como ha sido más masculino, y tal y cual, y eso, el bisexual, de hecho, tuvo una pareja chica, 10 años, pero sí que su manera de expresión, de repente súper masculina, y de repente cuando es femenino, femenino a muerte, drag queen también, y sí sufrió ese tipo de bullying, y tal, en la calle, y en otros ámbitos, y él me lo dice mucho, y dice, desde tu privilegio, de no haberlo sufrido, es muy fácil hablar, entonces yo quiero que me entiendan, que yo no digo que sea fácil, pero sí que hay que hacerlo, hay que hacerlo, o sea, tenemos que vivir libres, o sea, yo no puedo estar, la gente, los hombres, hasta los 70 años, ya eso no pasará, creo y espero, sigue pasando, es una locura, pero tú crees que con nuestra generación, pase, es decir, que llegue alguien, que haya crecido y nacido, y con 70 años, todavía tenga miedo, mucho del ambiente, probablemente no, pero sí es verdad que hay muchas más aperturas, últimamente, aparte de la típica, digo, incluso a nivel hetero, heteros con mente más abierta, totalmente, pero, pero todavía hay gente que, heteros sobre todo, digamos, que no se atreven a reconocer, que son bisexuales, o lo que sea, que no tiene por qué ser, porque a veces la gente piensa que es blanco o negro, en plan, gay o hetero, no, hay bisexualidad, o sea, no tiene por qué, y siempre lo digo, la orientación sexual, no te define como persona, para nada, ni te mete dentro de un cajón, por favor, entiendan eso, o sea, cada persona es un mundo, y que un chico sea gay, gay afeminado, no significa que todos sean afeminados, ni que todos sean masculinos, ni que todos sean nada, o sea, al final no te define como persona, simplemente es para que la gente sepa, un poco tu gusto, sin ir más allá, pero también ser bisexual, por ejemplo, no significa que te gusten todos los hombres, ni todas las mujeres, nada, hasta la bisexualidad, hay un problema con eso, eso es brutal, eso da para otro programa entero, eso es brutal, con el tema que estabas diciendo, de los heterosexuales, presuntos, que realmente, pues son bisexuales, pansexuales, es porque bueno, si entramos en orientaciones sexuales, también da para otro programa, muchas veces el miedo, es el rechazo en las amistades, tío, y pasa, tristemente pasa, yo tampoco sufrí eso, pero sí vi como otros chicos más afeminados, a lo mejor de, yo estuve en futbol sala, y había otro chico que era, pues más femenino, se expresaba de manera más femenina, y sí sufría ese tipo de rechazo, yo no, los vestuarios, por ejemplo, te pongo el ejemplo, y eso de, pues, si entra Iriome, no me pasó, porque te pongo el ejemplo de mí, para no nombrar a nadie, si entra Iriome, yo no entro, o entrar, y ellos salir, y muchas veces ese miedo, de no poder seguir compartiendo, esos amigos que tú tienes, que bueno, si no te aceptas, pues como que no son muy amigos, o les falta un poquito de cultura y de mente, pero bueno, se lo puedes explicar, muchas veces ese miedo, de perder eso que tengo, esos amigos, esos confidentes, que te vean diferente, y tal, en la mayoría de los casos, son paranoias tuyas, como dice, casi todos los psiquiatras, psicólogos buenísimos, Marían Rojas, por ejemplo, lo dice mucho, que el 98, y eso está estudiado además, el 98,9 o algo así, un porcentaje súper alto, de las preocupaciones que tenemos en nuestra cabeza, al final son ficticias, y nunca van a suceder, es decir, a lo mejor, tú te planteas, hablando del tema, salir del armario, y tienes un pánico, y la reacción, pues pase la de tus colegas, pase la misma, que la de mi padre, te dará, te dará tres golpes en el hombro, y te dirá, checho, vamos a tomar una cerveza, para celebrarlo, que ya vas a ser libre, es más las cosas, que nos montamos en la cabeza, siempre que es lo que pasa, pero es normal, es entendible, por esta sociedad que tenemos, que nos creemos, que estamos súper avanzados, y sí, tenemos mucha suerte, en España, concretamente en Canarias, pero también ahí vamos, y además ha salido, hace tres, dos años, una tanda de adolescentes, con una homofobia, y digo, mira, ya volvimos para atrás, ya volvieron los dinosaurios, no entiendo, no entiendo nada, mira, ¿te queda algún efecto residual, de esa homofobia que tenías, porque por ejemplo, yo algo que veo, el tema este por ejemplo, de cuando nos gusta un chico, que sea femenino o masculino, y yo eso lo reconozco muchas veces, el tema de rechazar, esa feminidad en los chicos, ¿sigues tú teniendo ese efecto? Mira, una vez que yo acepto, o sea, acepto, que entiendo, que no hay que aceptar, que es algo normal, que es algo natural, es un comportamiento humano, punto, hay que respetarlo, y aceptarlo, ahora está mucho, mucho con esto, de no queremos tolerancia, queremos aceptación, creo que era, sí, maricas rurales, exacto, de los grandes, maricas rurales, nombre maravilloso, además, ¿qué te iba a decir yo con eso? Ay señor, ah, una vez que yo, entiendo todo esto, y ya pues, dejo de burlarme de la gente, y tal, sigue pasándome, ¿qué? viene, y me pasó con un chico, además, que, guapísimo, me encantaba, es súper agradable, súper tal, y cuando, los veo en persona, se expresaba de manera tan femenina, que automáticamente, digo, ni de coña, ya, entiendes, y eso, eso me quedaba, ya eso lo he quitado también, hoy en día, me da exactamente igual, si me quieres venir con, las uñas, es que me da igual, es decir, al final, yo hoy en día, me fijo, en cómo eres como persona, si puedo tener preferencias, y eso lo he dicho mucho, en redes sociales, que a mí se me abaneó, durante muchos años, entendiblemente, que además, yo creo que por esa época, nos seguíamos en redes, y yo ponía unas barbaridades, que yo tuve algún debate contigo, claro, y yo en esa época, todo me lo tomaba fatal, porque era como, claro, como, como, tú eres así, así, pues, tú lo haces, y tú, lo vienes a defender, pero esto no es normal, bueno, eso me pasó con muchos, me maniaron, al punto de que yo, casi me quito las redes sociales, porque es como, muchacho, si eres gay, abiertamente, cómo vas a decir, ese tipo de opiniones, del orgullo, yo me acuerdo de una opinión, que puse del orgullo, que no sé si fue eso, lo que tú hablaste, sí, porque al final, sí, quiero recordar, porque no, fue para enterrarme, y todavía muchas veces, la gente lo piensa, que, sigo teniendo pensamientos, a ver, que si yo, pero los expreso de manera diferente, y ya no son iguales, pero porque no podemos generalizar, que dentro del orgullo, se hagan actitudes incívicas, que las pueden hacer personas hetero, perfectamente, no se generaliza, que no se necesita un orgullo, si es verdad, y yo eso lo reconozco, que todo se ha convertido, en puro comercio, al final, una sociedad capitalista, lo que importa, evidentemente, son el gasto de dinero, la fiesta, y no se da valor, a la manifestación, al tema de los derechos, lo que está pasando en Madrid, y todos estos temas. Sí, se le da visibilidad, a la carroza, al despilfarro, que al final, es un contexto de fiesta, está celebrando, bueno, se le va la pinza, todo lo que estábamos hablando, pero que se hacen otras cosas, es que la semana del orgullo, se hacen un montón de eventos, y que al final, el colectivo está por algo, no está por, porque sí, por venga, vamos a, porque nos encanta, dos fiestas y tal, no, o sea, está por algo, porque todavía se tiene que luchar, y se está demostrando, en los últimos días, con lo que está pasando, y si recuerdo, tener ese debate contigo, y además del tema de la pluma, todo esto lo habíamos hablado, al punto, al punto de que nos dejamos de seguir, y todo, nos dejamos de hablar, nos dejamos de todo, o sea, yo creo que no me toleraba, ya era como, no, no puedo, paso, yo soy una persona súper empática, y súper, te veo, cuando no puedo, chao, estoy recordando, ya hace 16 años, ya, sí, sí, hace un tiempo, pero, pero sí, era insoportable, era insoportable, a lo de, si me queda algo residual, pues no lo sé, seguro que tengo expresiones, pero intento reconocerlas, y pedir disculpas, o cambiarlas, porque al final, es otra cosa que yo digo siempre, en todo lo, en general en la vida, no te vale de nada pedir disculpas, si no hay un cambio de actitud, tú, yo te puedo dar un calletón, y pedirte perdón, pero si te lo voy a volver a dar, el perdón me lo puedo meter en el bolsillo, con las expresiones igual, y esto, o sea, en eso sí estoy formándome, yo digo formarme, en temas de expresiones, micromachismo, homofobia, expresiones homófobas, estigmas, intento todo el rato, buscar información, abrir la mente, detectar en qué momentos, me estoy equivocando, estoy expresándome de una manera incorrecta, o que pueda hacer sentir incómodo, a la otra persona, para mejorarlo, entonces, pero seguro, que me quedan cosas residuales, porque eso lo tenemos todos, vamos a jugar un pequeño jueguito, de canciones que has cantado tú, te voy a poner pequeños trozos, y tienes que adivinarlas, vamos con la primera, Caruso, es que he cantado pocas, en realidad, te lo puse fácil, y esta le he cantado, que mis amigos, Caruso, pero qué versión es, esa de Andrea Bocelli, creo, de Pavarotti, de Pavarotti, es muy diferente, a la de Joe Croissant, que es la que yo canto, esta es más de tenores, Joe Croissant, barítono, imposible, yo hacer esa, venga, y punto, vamos con la siguiente, me has matado, que fuerte, no sé si es la que estoy pensando, es para pegarte un cabezazo, pero le cambiaste la base, no, 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 es la misma, bueno, a ver, hay 20.000 versiones, pero bueno, es una versión conocida, es conocida por los canarios, dime a ver, es mi madre, sí, yo tenía la duda, es la de Herson Albán, vale, 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 yo canto la otra diferente, y me sonó, pero yo, bueno, lo tengo claro, fíjate, de cuatro ocasiones, ya iba a bajar allá en una, vamos con la siguiente, adoro, no he parado de darle golpes al micro, disfruto de Carla Morrison, uy, este vídeo lo vi hace poquito, en tu perfil, si es una canción espectacular, esto es indedicable, o sea, si tú le dedicas esto a alguien, es para casarte, ya, o para estar toda la vida, total, vamos con la última, ah, ya coño, se cobra el título, ah, no sé, en latino creo que eres, es todo un hombre, haré de ti, la de Mulán, sí, vale, no es ese título, pero bueno, pero es la de Mulán, la de, con valor, me encanta, esa, con valor, que hiciste, no, no sé, hiciste un musical entero, no, solo salí ahí, en Mulán, vale, eso fue una actuación, de, fin de curso, del espacio artístico, que es la academia, en la que estoy, y a mí me tocó Mulán, que además, a nivel interpretativo, a mí es algo que me cuesta muchísimo, muchísimo, el tema de la interpretación, y tal, me cuesta un horror, yo soy un señor, detrás, o señores, o sea, gracias por que estabas detrás, así, sí, sí, yo soy un señore, vamos a llamarlo así, con un pie de micro, quietito, a mí, pero eso me dice yo, en el, pero ahí ya se me notó algo más, ya, por lo menos con las manos, te quitaste una capa, viste eso, para mí fue, tú no sabes lo mal que yo lo estaba pasando, fatal, fatal, me cuesta mucho interpretar, de hecho, mi profesor Iván me ha dicho un montón de ese, apúntate en interpretación, imposible para mí, yo creo que es vergüenza, pero sería guay, es necesario, es necesario, porque al final tú puedes creer, que estás transmitiendo un montón de cosas, porque tú las estás cantando, las que estás sintiendo, pero fuera de ser te está viendo así, moviendo la boca y listo, ¿sabes? tal cual, ¿cantarías algo? ¿cómo qué? apriento, apriento, lo que quieras, un trocito pequeñito, de estas, de las que acabamos de escuchar, ¿alguna de ellas? ¿la de mi madre, por ejemplo? qué vergüenza, venga, dale, bueno, pues vamos allá, ella es mucho, mucho más, que amiga mía, se parece más a mí, que el mismo yo, ella calienta mi motor, cuando se enfría, y me levanta cuando caigo, de dolor, que bonito, ¿esto se la dedicaste a tu madre? se la he dedicado a la pureta arte, ya que se la dedique, cambia de repertorio, sí, pero eso me lo han suplicado, con todas las canciones, de hecho, es heavy que en un año y medio, haya cantado, literalmente, todo mi repertorio, lo acabas de sacar, pero porque me cuesta mucho, retener letras, ¿eh? sí, uy, eso hablando del tema, te pones como la pantoja, la pantalla adelante, el promter y ya está, sí, si en los concursos, te lo pusieran, bueno, en los concursos, no, claramente, pero en las galas, pero en las galas de barrio, oye, que te he visto hasta presentando, ¿no? galas de barrio, sí, a nosotros, ay no mijo, hay cosas con las que no se puede confundir, voy a pasarte a hacer el, el test que le hago a todos los invitados, para ver si eres el miembro de Salpique de Oro, que se sabrá a final de temporada, ¿qué haces cuando te cuentan algo que ya sabías? primero, aviso que llames el chisme, quiero que me lo cuenten para aportar y comparar datos, la opción B es fijo, sorpresa, como gran actriz de telenovela, o la acción C es aviso para que no me lo cuenten, depende del salseo, pero la B, hago como que no sé nada, ya después cuando terminamos y te digo, ya lo sabía muchacha, depende de lo que sea, ¿no? vale, pues te imagínate que ya lo sabía y es, yo qué sé, tu amiga contándote que el novio le fue infiel, ya, y dices, ya lo sabía amiga, te arrastras, cuando tienes que hacer una reseña sobre un establecimiento, un servicio, hago una reseña sincera y con detalles, soy tiquismiqui, solo digo las cosas buenas, hay cosas que obvio, o no hago reseñas, me da flojera y me da igual todo, mira, además está buena porque yo soy reseñador, o sea, yo reseño prácticamente todo, de hecho vi que ustedes tienen, están en Google y se les puede reseñar, lo reseñaré, porque yo reseño todos los establecimientos a los que voy, suelo reseñar lo bueno, tiene que ser muy malo, para yo decir, me acabas de tocar la moral y esto tengo que ponerlo, o que sea una injusticia, de trato hacia un cliente o lo que sea, o sea, solo la ve, solo digo las cosas buenas y cosas que obvio, sí, sí, tiene que ser muy heavy para yo decir lo malo, porque al final hace mucho daño eso, las nuevas hojas de reclamaciones, las reseñas, total, tu mejor amiga se va a casar mañana, pero te enteras que su futuro marido le ha sido infiel, se lo digo de una, tiene que saberlo y me da igual las consecuencias, no se lo cuento a mi amiga, pero cuento el chisme con otra persona, me callo, no es asunto mío, ya se enterará, me ha pasado algo parecido en mi vida y lo que hice en ese momento fue esperar a ver si la otra persona se lo comunicaba, no pasó y lo terminé comunicando yo, pero yo haría eso, intentaría que la otra persona lo comunique, o sea, te diría, mira, sé que ha pasado esto, es mi amiga, se lo tengo que decir, entonces, te voy a dar la oportunidad de que lo hagas tú, vale, si él no lo hace, se lo cuento, por supuesto, si no, no eres amigo, pienso, entiendo que la gente puede opinar diferente, pero yo pienso así, ¿qué sientes cuando te dicen mañana te cuento? la verdad que me quita el sueño, si quieren costarme algo que lo hagan ya, me deja un poco en suspenso, pero se me olvida o absolutamente nada, la A, total, yo no tolero la incertidumbre, o sea, las paranoias que yo me puedo montar, última, ¿alguna vez se te ha escapado un like por estar stalkeando? jamás me considero un profesional, alguna vez me pasó, qué vergüenza, o yo no stalkeo, sí, la hemos pasado, ¿y te da vergüenza? y decir, espero que no tengas iPhone, ah, bueno, claro, porque en el iPhone te aparece la notificación que quites el like, ya no sé si sigue pasando, pero sí, y es como, ¿sabes lo que yo puedo stalkearle a mi ex? entonces no, no eres buen, stalkear a un profesional, no, qué va, qué va, qué va, oye, Iru, proyectos de futuro, algo que tengas entre manos, algún concurso, algo, algo que quieras hacer, proyectos como tal, quiero abrir el abanico, voy a seguir siempre fiel a la ópera, es lo que a mí me da la vida, pero quiero abrir un poco el abanico, tema Verbenes, o algo más movido, vale, para las fiestas de barrio, sobre todo que al final, pues, es difícil encajar este tipo de temas en una fiesta de barrio, una gala, pero proyecto como tal, es grabar una canción en estudio, no un single mío propio, pero a lo mejor coger Caruso, que me encanta, una canción que me gusta mucho, además, considero que la canto bien, y grabarla en estudio, y tenerla grabada profesionalmente, y después concursos, pues, quiero presentarme a la voz, o tal, y Operación Triunfo, sobre todo me gustaría Operación Triunfo, se complica con el trabajo, ¿te presentaste esta edición? No, me lo dijeron, y yo, ya llevaba un montón sin cantar, digo, volví hace, un mes y medio a la academia, para el concurso, literal, y me reapunté a la academia, justo porque dije, bah, que no voy a ir a la aventura, voy a hablar con Iván, mi profesor, y me apunto, entonces, eso, me lo dijeron, vi toda la gala, y estaba yo viendo la gala, y arrepintiéndome de nuevo, he vivido lo más grande, porque, oh, es una gran oportunidad, yo creo que de los reality, bueno, de los concursos de televisión, es el que más te abre puertas, y al final, es el que más te enseña, porque al final es una academia, es una academia, 24 horas, así que al final, estás ahí aprendiendo, la voz, me han dicho cosas, gente que ha estado dentro, y al final es todo, sí, un cuadro, bueno, todos los concursos son un cuadro, ves a los coach, tres veces en tu vida, te enseñan, te preparas en tu casa, en Evoet tenemos gente que ha ido la voz, y conocen desde dentro, claro, tú la sensación que te da de fuera, es que te enseñan, te vas para tu casa y vuelves, te vas y vuelves, tal cual, suerte, la poca visión que te puede dar el programa, que ya no da tanta, pero, sí, está muy bien, a mí me gusta mucho la voz, me voy a presentarte, de hecho, pero creo que mi espectáculo cuadra más en Costal, por ejemplo, vale, vale, sí, me recuerda un poco a, a Siki, track Siki, sí, un poco, no lo mismo, porque él es drag, al final tal, pero sorprende, profesional, por su estética, y luego su voz, que es brutal, sí, sí, creo que hasta un conservatorio, bueno, creo que no ha estado, un conservatorio, estuvo en Ollanda, como dos años, creo, él se ha formado, para dedicarse a la música, pero sí, no, que mucha gente lo puede pensar, no me fijé en él para nada, yo lo conocía, pero no es que, no es que Irudel Giorgio, sea Irudel Giorgio, porque vio a Siki, o porque vio a nadie, Irudel Giorgio, yo nací de ideas, que ya están, y ya existen, no soy la exclusiva, pero nací porque sí, no tengo ningún referente, en ese sentido, sí, porque está, por ejemplo, Conchita Bust, también está, aunque Conchita también, es una estética, un poco más femenina aún, pero, sí, cada uno lo lleva al final, a su, a lo que quieren, darle al público, y con lo que se sientan cómodos, redes sociales, donde te puedan seguir la gente, Irudel Giorgio, arroba Irudel Giorgio, Tik Tok, en Instagram, y bueno, Facebook también, estoy como Irudel Giorgio, que ahí, pues ahí me pueden conocer, un poquito más, ahí está mi vida personal, y también un montón de cosas de Irud, y yo se los agradecería un montón, porque las redes sociales, son tan importantes, importantes hoy en día, para todos, tú no sabes lo que se fijan, hasta para hacer entrevistas, que ahora después del Pride, he contactado, con algunas cadenas y tal, y te lo miran, te lo miran, te miran el tema de seguidores, y todo, sí, hoy se rige prácticamente por eso, por los likes, y también la interacción que tengas, porque puedes comprar seguidores, evidentemente, sí, yo lo máximo que yo en ese sentido, es publicidad, pero no en Instagram, en TikTok, y funciona, compra publicidad en TikTok, da un montón de visibilidad a los videos, bueno, Irudel, muchísimas gracias por haber venido, a ti, a ti, ha sido un placer, igual, hablar de estos temas, hablar de tu carrera también, pero hablar de, de esos temas personales, y de, de la identidad, y la expresión de género, que es tan importante, que se sigan hablando de estos temas, y verdad que cansan un poco a veces, pero sigue, es necesario, sigue siendo importante darle visibilidad a estos temas, yo estaba loco por tener esta oportunidad, te lo agradezco muchísimo, es algo que me gusta, al final es como una forma de revertir, todo ese daño que hice, con mis opiniones, y mi forma de ser, intento sanarlo, y compensarlo a través de, de este tipo de cosas, así que en resumen, con todo lo que hemos hablado hoy, de ese tema concretamente, señores, señoras, señores, es natural, punto, es decir, valoren de las personas, el que no le hagan daño a nadie, y listo, no paren a plantearse, con quien se acuesta, como se expresa, o como se viste, ya estás reinsertado en el colectivo, te puedo dar la bandita, sí, oye, antes que, sin me olvidar, a quien me invitarías al salpique, alguien que conozcas de verdad, y que sepas que puede venir, y que puede contarnos algo interesante, de cualquier rama, y que se lo vayas a decir, a mi amigo Frank, a Frank y a Ari, invitaría a los dos, son los que te dije, son parejas, va a tener que ser uno, porque aquí no cabe un botón, pero venga, pues a Frank, a Frank, porque a Ari, vamos, me mataría, no le gusta hablar nada, de hecho, cuando estuve de drag, no coge ni el micro, pero Frank, si te puede hablar, además, puedes seguir en este tema, y darte su perspectiva, desde eso, que él sí sufrió, de bullying, y de maltrato, y hablar de su proyecto, es un chico, que es muy interesante, porque ha estado toda su vida, pensando en proyectos, y cuida mucho a la gente, y da también, hace muy visible estos temas, entonces, pues Frank, ya lo sabes, tienes una obligación, a venir a Salpique, aproximadamente, así habla, así habla de, fast creaciones, también, claro, de diseño, y traje, claro que sí, Iru, muchísimas gracias, a ti, un placer, y a ustedes, muchísimas gracias, por habernos seguido, una semana más, en Salpique, volvemos la semana que viene, los miércoles, recuerden, a las 9 y media, nos pueden seguir también, a través de las redes sociales.